Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia y en nombre de todas las personas que están aquí, pues por supuesto a la consejera de Educación, al presente del Consejo Económico y Social, a la delegada de Famora y a todos quienes participáis en este acto sobre la formación profesional, con una mención especial a la empresa familiar. Lo decía Alberto, yo creo que la formación profesional, y lo dice el título de este foro, la formación profesional es motor de la economía para nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. En mi legislatura me comprometí a que iba a ser la legislatura de la formación profesional. Una formación profesional de calidad, una formación profesional orientada al empleo, que fuera flexible, que también estuviera ajustada a las necesidades del mercado laboral. Estamos cumpliéndolo. Y lo estamos haciendo porque consideramos que la formación profesional es una palanca de modernización, de crecimiento y de futuro para Castilla y León. Tengo claro, y lo decía Alberto en su presentación, hoy los tiempos han cambiado y Castilla y León está cambiando con los tiempos. Y la formación profesional es el itinerario de éxito hacia el empleo, con una tasa de inserción laboral que supera el 76% en Castilla y León. Pero también tengo que decir que Zamora, tanto en la de grado superior, está en una inserción del 84% y en la de grado medio está en una inserción laboral del 89%, por encima de la media de la comunidad autónoma. La formación profesional abre futuro, por un lado. Y, por otro lado, vuelvo a insistir, es clave para la recuperación económica. Creo que es notorio, es conocido, Castilla y León es líder en educación escolar, como acredita el informe PISA. Pero también estamos en el top de la formación profesional. Y quiero destacar algunos datos, algunos logros que entre todos hemos conseguido. Y, además, esos datos y esos logros que hemos conseguido entre todos justifican esta aseveración que acabo de hacer. Primero, estamos a la cabeza de España en porcentaje de alumnos de 16 a 34 años que eligen estudiar formación profesional, el 40% en el 2019. Segundo, somos la única comunidad que ha mantenido la presencialidad al 100% de la formación profesional en todas las aulas durante la pandemia. Y eso ha beneficiado a más de 43.000 alumnos de casi 200 centros. Exactamente 196 centros. Y, llegado a este punto, quiero agradecer el compromiso de alumnas y alumnos, de profesores, de profesores, de empresas y también de equipos directivos por su compromiso y por la dedicación que han hecho posible esto. Tercero, hemos aumentado las titulaciones ofertadas hasta alcanzar un total de 123 ciclos. Y, en el próximo curso, diferentes centros ampliarán su oferta con 37 nuevos ciclos. De ellos, nueve serán en el mundo rural. Quiero destacar aquí, en la provincia de Zamora, que se van a implantar cuatro nuevos ciclos. Y uno de ellos será en Puebla de Sanabria, muy demandado, el de guía en el medio natural y de tiempo libre. Cuarto, disponemos de la mayor red de centros integrados de formación profesional de toda España, con un total de 32. Quinto, hemos sido la primera comunidad en poner en marcha centros de excelencia de formación profesional, iniciativa que ya aglutina a 31 centros. Sexto, un 10% de los estudiantes de Castilla y León tienen acceso a la formación profesional dual, el modelo más robusto de España, y uno de los pocos que cumplen los criterios de calidad europea. Séptimo, aumentamos la base de empresas que colaboran con la formación profesional dual, y en esta legislatura ya se han generado más de 1.070 puestos de aprendizaje dual. Acabamos de suscribir un convenio con la Asociación de Empresas Familiar, que permite que las 100 empresas asociadas a esta organización puedan participar, y nos congratulamos de ello. También hemos pedido al Gobierno de España que modifique la normativa básica de la formación profesional para que puedan incorporarse a la FP dual, tanto a las pymes como a las micropymes. Octavo, hemos consensuado en el diálogo social, lo vamos a firmar este miércoles, el nuevo Plan Estratégico General de Formación Profesional. Un plan que va a servir, por un lado, para modernizar la formación profesional, ajustando su oferta a las necesidades del sistema productivo, aumentando el atractivo para nuestros jóvenes, y algo también especialmente relevante, potenciar la recuperación económica de Castilla y León. Noveno, llegamos a los mil proyectos de innovación y emprendimiento desarrollados a través de la iniciativa del programa Aula Empresa. Un ejemplo de cómo la formación profesional contribuye de abajo arriba a mejorar nuestro tejido productivo. Tengo que decir que Zamora es la provincia con más aulas de emprendimiento en proporción a su número de centros y de alumnos. Y décimo, la formación profesional es cada vez más internacional. La movilidad de alumnos se multiplicó casi por 15 entre el 17 y el 20. Seguimos incrementando las alianzas con otros países. Por tanto, amigas y amigos, hay muchas razones para insistir en la idea que dije al inicio. La formación profesional es un itinerario de éxito para llegar al empleo. También el refuerzo del profesorado, ayudas para la adquisición de dispositivos digitales, el liderazgo de nuestros alumnos en los campeonatos nacionales de formación profesional son algunos ejemplos. De esta última referencia quiero decir que alumnos de Zamora han obtenido cuatro medallas de oro en los campeonatos autonómicos y representarán a Castilla y León, a nuestra comunidad, en los próximos campeonatos nacionales. Por todo ello, podemos afirmar que Castilla y León está en el top de la formación profesional y que será clave en esta etapa de superación de la pandemia y de recuperación económica. Por eso, vamos a permitir, vamos a contribuir a que los jóvenes puedan incorporarse a empresas próximas al lugar de residencia con la formación profesional. Es algo especialmente relevante porque permite la retención del talento, por un lado, y por otro lado, fijar la población en el territorio. También la formación profesional va a aportar las personas cualificadas que nuestra economía necesita. Estamos apostando, por tanto, desde todos los ámbitos por una formación profesional moderna, más atractiva todavía y, sobre todo, de excelencia, adecuada a la era digital, adecuada también a la transición verde, una formación profesional en definitiva al servicio del futuro de las personas de Zamora y de Castilla y León. No me extiendo más. Quiero agradecer a todos su presencia y quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que os esforzáis día a día para que ese futuro, de la mano de la formación profesional, esté cada día más cerca. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.